familia hoy vamos a ver todos los detalles que tal vez nos perdimos en la información del 25 aniversario y sobre el nuevo mundo en dueling hola qué tal señor aquí con otro vídeo primero empecemos con lo del 25 aniversario aquí estoy seguro que muchos pensamos que no valió la pena todo lo del conteo para lo que terminó siendo este anuncio y si lo que estamos viendo en pantalla lo del tokio dom era el único anuncio que tenía konami para dicho conteo y que en ese momento inferimos que esta información era de un torneo ya que el escudo que se vio pues era muy parecido a lo que usan para torneos en sí y este torneo se va a llamar de la llena de julie y poco después se publicó un poco más de información ya más estructurada que básicamente nos confirman que si es un torneo que se va a llevar a cabo en el tokio dom entre el día 3 y 4 de febrero del 2024 y aquí tenemos incluso el simbolito de the legend of the duelist y bueno nos dan unas cuantos detallitos de que el juego oficial de cartas salió el día 4 de febrero del 99 entonces por eso es que es una fecha muy importante y que este primer sobre que salió es este que vemos en pantalla y bueno ya nada más dicen que más información acerca del evento se publicará en la misma página pero en sí no agregan absolutamente nada lo único es que luego ponen los símbolos de todos los juegos el tradicional rush duel duel links y master duel cual era mencionando el proyecto del 25 aniversario pero bueno no sabemos cuáles son todos estos proyectos que supuestamente van a estar preparando entonces básicamente la mayoría sentimos que no valerá la pena ese conteo pensábamos que iba a ser algo muy muy importante pero al final no resultó ser nada pero bueno lo gracioso es que luego seguí investigando un poco acerca de the legend of julies para saber qué onda qué es esto y pues bueno me encontré con este premium pack del 99 que tiene exactamente el mismo símbolo nada más no tiene lo del 25 aniversario y the legend of julies está curvado y listo todas las únicas diferencias pero es exactamente el mismo símbolo y bueno nada más para comentarles un poco de historia aquí tienen toda la información en la wiki y que lo gracioso es que este mismo pack lo dieron en un torneo precisamente bueno aquí está un poco rara la traducción pero es the legend of the dualist y que fue precisamente en el tokio dom eso quiere decir están recordando este evento lo raro de esto es que bueno aquí más para abajo podemos ver trivia este pack tiene un poco de mala fama ya que una huelga una manifestación se llevó a cabo después de que éste se vendiera por completo causando la hospitalización de dos personas entonces básicamente no tiene buena fama no sé por qué quisieron volver a hacer esto tal vez es porque a la gente le resonaba y dijo a sí vamos a aprovecharnos de esa mala fama pero ya vamos a arreglar todo esto fue nada más un poco de historia un poco de información extra al final pues lo único que sabemos es que es un torneo así como lo fue en el 99 y que lo más probable es que esta vez pues abarque los cuatro juegos digo aún no sabemos porque pues tampoco es que el tokio dom pueda tener a tantas personas vale ahora nos pasamos a lo que es dwellings que aquí por lo menos tuvimos el anuncio del siguiente mundo ya tuvimos el primer teaser y ya sabemos exactamente qué es lo que nos depara el futuro ya sabemos que van a llegar los rojos precisamente para muchos de todas maneras fue una noticia no tan wow por el hecho de que con filtraciones ya sabíamos que tenía que estar llegando este mundo aún así no le quitamos el mérito de que ya por lo menos confirmaron de que efectivamente es este mundo pero si esperábamos un poquito más y es exactamente lo que esperábamos esperábamos que nos dijeron un poquito de cómo se van a implementar los rojo el dentro del juego esperábamos ver un poquito más en especial porque luego apareció el productor akitsu terashima entonces sí muchos esperábamos que en este momento ya nos dijeran un poquito más unos detalles extras de cómo será el juego de rojo el dentro de dueling si va a ser separado si va a tener sus propias gemas y va a tener su propia tienda etcétera pero bueno no fue así aún así tenemos un poco de información pero muy muy poca primero que nada recordarles que el día 28 de septiembre sería el día en el que tendría que estar saliendo este nuevo mundo y bueno también en el vídeo mencionan un poco de cómo son las reglas de diferentes entre rojo el hitl bueno en el juego normal más bien así que si quieren ver una explicación súper rápida pues ahí pueden checarlo ya para reglas más a detalles luego les voy a subir un videíto de más detalles aún así que ya saben no olviden suscribirse al canal y activar el botón de la campanita para no perderse de dicho vídeo también yo creo que antes que ese voy a sacar un videíto con todas mis teorías de qué es lo que va a pasar con este nuevo mundo yo sé que pudo haber puesto eso dentro de este vídeo pero quería que este vídeo se concentrara más en las noticias en sí o sea lo que sí sabemos lo que está dentro de los vídeos oficiales de konami y dejar las teorías para otro vídeo en otra ocasión y así que la gente no se confunde pero creo que lo importante es lo de el último minuto que es este que ya cuando se libere ambos formatos tanto speed duel como rush duel que speed duel es el formato que estamos ahorita pero que también el otro van a ser accesibles a jugarlos eso quiere decir van a estar por separados entonces suponemos que el pvp si va a ser separado por lo menos que vas a poder jugar el que tú quieras cuando tú quieras y bueno al igual que con la información del toqueodom después lanzaron un poco más de información a la prensa y aquí ya tenemos un poco más ordenado todo lo que acabamos de ver lo mismo que el jueves 28 de septiembre es el día que sale sevens seguramente el día 27 empieza el mantenimiento y termina el día 28 por la madrugada bueno para este lado del charco en españa sería por la madrugada el mantenimiento terminaría por la mañana del mismo día 28 y también recordarles aquí que siempre un día antes os quiere decir todo el día 27 de septiembre seguramente no habrá nada ni siquiera un evento secundario no habrá absolutamente nada porque casi siempre pasa lo mismo bueno eso nada más es un extra para que estén preparados y bueno ya nos explican un poco de que rush duel bla 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 que se va a agregar la nueva regla al encanto del tradicional speed duel ojito aquí pareciera que es lo contrario a lo que estaba en el vídeo que más bien rush duel se va a fusionar con speed duel pero también se puede interpretar como que va a ser un cambio de rush duel o sea no va a ser tal cual rush duel sino el rush duel va a evolucionar a un formato de speed duel o sea un speed rush duel y si esto es algo que no sabemos no sabemos si van a partir a la mitad los puntos de vida porque en rush duel son ocho mil pero pues en speed duel son cuatro mil no sabemos también van a ver habilidades porque eso es lo principal del juego de dl y bueno igual que en el videíto ahí te mencionan un poco por cierto esto está traducido del japonés por eso es que algunas cositas como dibujan en realidad es roba algunas cosas van a estar mal traducidas en esta página pero si toda esta información se las dejo en la descripción para que lo puedan checar ustedes mismos si saben japonés pues mejor así lo leen tal cual así les dice un poco más de cómo es el juego y también nos dan el arte ya oficial de bueno el mismo arte que vimos en el vídeo también vemos en la invocación del monstruo as del nuevo protagonista de yuga y además más abajito también tenemos la primera imagen del personaje principal precisamente esta debería estar llegando como la imagen de victoria de él ya que lo mismito pasó cuando iba a salir arc 5 que también nos presentaron de esta misma manera la primera imagen de yuja y bueno creo que ya eso es todo si ya eso es todo y bueno yo sé que muchos ya en los comentarios siempre me han puesto de que ya no ya con eso se va a morir de l pero como siempre les menciono espérense démosle una pequeña oportunidad y después de haberle dado esa oportunidad si ya no nos gustó para nada este nuevo mundo pues de todas maneras podemos seguir jugando de l normal o bueno eso es lo que da a entender el vídeo y nos olvidamos para siempre de este mundo ya y lo dejamos arrumbado pero digamos ustedes qué opinan en los comentarios espero les haya gustado toda esta información y fácil no olviden dejarles su buen like y nos vemos en un próximo videito bye